...a debatir sobre los presupuestos municipales. Y esos presupuestos que estaban perfectamente presentados, informados, con sus enmiendas correspondientes, alguien ha decidido que no se iba a debatir sobre esos presupuestos. Lo cual a nosotros, como equipo de gobierno, nos parece un auténtico disparate. Lo que ha sucedido hoy ha sido un esperpento. Y lo que ha sucedido es una estrategia perfectamente planificada, que pone a cada uno en su sitio. Había una parte de ese pleno que tiene clarísimo que no quiere presupuestos. Que va a poner todas las trabas del mundo para que no haya presupuestos. No quiere acuerdos, no quiere absolutamente nada. Lo único que quieren es que la moción de censura prospere. Y llevan cuatro meses sin aportar nada a este ayuntamiento y a esta ciudad. Y creo que ya es el momento de desenmascararlos a todos. Ahora harán sus comentarios del pleno. Hoy lo que ha sucedido, vuelvo a insistir, ha sido un auténtico esperpento. Lo que han hecho estos tres grupos políticos es dejar tirada a esta ciudad una vez más. Y han utilizado todos los elementos que han tenido que utilizar con una falta de escrúpulos que creo que alguien debería de hacérselo mirar. Porque lo que han hecho hoy, yo qué quieren que le diga. He intentado no entrar en el pleno en este tema. Pero verán, los que nos acusan de haber hablado de un concejal, de su baja. Miren, los que para ganar la aritmética utilizan a un concejal son ellos. Ellos son los que fuerzan a alguien a asistir a un pleno para ganar y para tener una mayoría. No pueden venir a decirnos que no hemos debatido. Nunca ha habido tantas comisiones para debatir unos plenos como las que han ocurrido en este periodo, en este año. Dicen y hablan de dos años, tres años. En el año 21 hemos tenido presupuestos prorrogados. En el año 20 tuvimos nuestros presupuestos aprobados. Y en el año 22 llevamos trabajando desde finales de enero que presentamos los presupuestos. Han tenido cuatro meses. Los tres primeros, pensando solo en su moción de censura, no hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada hicieron. A partir de mayo, con una estrategia perfectamente planificada, presentaron enmiendas, hicieron todo lo posible, porque no se celebrara el pleno de presupuestos. Voy a recordar las palabras de Enrique Mendoza. ¿Quién fue quien decidió pedir la ejecución inmediata de una sentencia para que no se celebrara ese pleno que ya estaba previsto? Hemos tenido paciencia. Hemos esperado a que presentaran enmiendas. Hemos esperado a que los técnicos hicieran su trabajo, presentaran sus informes, unos favorables, otros desfavorables. Y cuando ya lo tenemos todo y lo tenemos encima de la mesa, aún así convocamos una nueva comisión solicitada por ellos y deciden no asistir con unos argumentos totalmente baladíes. No, ahora queremos otra. En el momento que averiguan, que comunicamos que vamos a convocar el pleno de presupuestos, aquí tenéis otra solicitud de comisión de Hacienda. Venga, ya que llevamos cuatro comisiones y en cuatro comisiones no han tenido tiempo de asistir, de ver, de discutir. No, es que no quieren que haya presupuestos. Han estado engañando a los ciudadanos desde el minuto uno. Ellos solo quieren que ocurra una cosa, que la moción de censura se lleve a cabo. Todos los demás les da igual. Han sido vagos, muy vagos, porque no han aportado trabajo, que es lo menos que se le puede pedir a alguien que cobra de este ayuntamiento. Aportar trabajo. No lo han hecho. Tienen las enmiendas informadas desde el 19 de mayo. Y las que son desfavorables podían haber dicho, bueno, pues vamos a corregirlas. La nada más absoluta. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que iban a hacer, no necesitaban trabajar. Sabían perfectamente lo que iban a hacer. Que era esto, ir a un pleno a decir que se quede sobre la mesa. Pues bien, sobre la mesa están los presupuestos. Que den explicaciones ellos a los ciudadanos de por qué llevan un año pidiendo esto y ahora los dejan encima de la mesa. Que den ellos las explicaciones, porque hoy hemos asistido al último capítulo de estos presupuestos. Les puedo asegurar que hoy hemos asistido al último capítulo, porque ellos no quieren que haya presupuesto. No lo han querido nunca, porque si tenemos presupuesto, y ellos lo saben, se acaban de caer todos los motivos de su moción de censura. Se cayeron los del pago a las asociaciones, se cayeron los del diálogo, porque hemos estado convocando absolutamente todos los órganos de diálogo. Y se cae el de no hay presupuesto, porque los presupuestos ya han sido hoy llevados a pleno. Algunos se jastaban. Os reto a que los llevéis. Bueno, pues genial. Ahí han estado los presupuestos. ¿Y qué es lo que han hecho con su reto? Decir directamente que no queremos trabajar una vez más, no queremos hacer nada una vez más. Y lo que queremos es irnos a nuestra casa, que tenemos prisa. Porque a nosotros solo nos importa la moción de censura. Y la ciudad de Linares tiene que saber que solo les importa la moción de censura. Y yo lo hubiera entendido si el primer día hubiera aparecido diciendo «Mira, que nos salen los números y queremos quitaros». Pues estupendo. Pero cuando uno da razones para esa moción de censura y se le quedan desmontadas todas, se les acaba el discurso y se les acaban las razones. Y por eso están tan nerviosos. Están tan nerviosos que son capaces de llevar a un concejal que en el último año y medio no ha aparecido por este ayuntamiento para que vote que los presupuestos se queden encima de la mesa. Y les voy a leer algo. Ese concejal presentó un escrito en este ayuntamiento que decía «Yo, concejal del Grupo Municipal Socialista, solicito a esa secretaria general que, dada mi situación de baja laboral, no puedo asistir a las convocatorias de comisiones y plenos». Una vez más, la mentira por bandera, el incumplimiento de lo escrito, el incumplimiento de la palabra, el incumplimiento… Es decir, es que mienten hasta decir «basta» y no les importa. Hoy digo «yo no haré nunca una moción de censura y mañana la cambio». Hoy quito un secretario general y pongo otro porque quería hacer una moción de censura y ahora la hago yo. Yo, de verdad, es que me parece realmente, a todos los que estamos aquí, nos parece realmente increíble la argumentación de estos señores. Pero, como los ciudadanos también tienen que saber que nunca han querido presupuestos, que nunca han ido a un pleno con intención de tener presupuestos, les vamos a contar qué es lo que se pierde. Porque, claro, tendrán que saber las asociaciones, tendrán que saber los colectivos, tendrán que saber qué es lo que va a ocurrir, porque habían enmendado algunas cosas. Y yo he reconocido en el pleno que algunas podían ser incluso aceptadas. Hay otras que deberían de explicarlas. Eliminar la remodelación y la construcción y la reparación del mercado de Santiago. Todavía estamos esperando que nos expliquen, porque después de pedirlo en diferentes plenos y comisiones, ahora deciden que hay que retirarlo de los plenos. Reducir drásticamente la partida de medios de comunicación. Están muy preocupados con la partida de medios de comunicación, que cuando gobernaban agotaban hasta el último euro. Pero ahora les parece mal, porque, según ellos, nosotros compramos a los medios de comunicación. Reducir drásticamente las partidas de alumbrado de Navidad y feria. Claro, han visto la Navidad de este año y han dicho, a ver si la van a hacer otra vez igual de chula, igual de bonita. No podemos permitírnoslo. Pero, ¿de verdad aquí alguien piensa en la ciudad? ¿Aquí alguien piensa en los ciudadanos o solo piensa en las elecciones de mayo? A mí me parece que algunos solo piensan en las elecciones de mayo. Y que no demasiado tarde iremos viendo las compensaciones que tiene todo esto. Porque, claro, es que a algunos les da miedo. No vaya a ser que algún partido, en vez de tener candidato, termine por tener candidata. Y si esta moción de censura no se lleva a cabo. Que yo creo que, vuelvo a insistir, nadie de la oposición de estos tres partidos está pensando en Linares y en los ciudadanos de Linares. Están pensando en su futuro, en su futuro político. Pero hay más cosas. Es decir, el no debatir, el no aprobar estos presupuestos, el pasar olímpicamente, afecta, y claro que afecta, a las convocatorias de plazas que han dicho algunos de mis compañeros. A esos que nos decían, ¿cuándo van a sacar ustedes las plazas de bomberos? Bueno, me quieren ustedes explicar por qué no debatimos sobre este tema, que estamos en el mes de junio. Que llevamos cuatro meses para que ustedes enmienden, nos digan, oye, vamos a llegar a acuerdos. Pero es que, además, se ponen en peligro las subvenciones a colectivos sociales o de salud, las de asociaciones de vecinos, los incrementos. Recuerdan, ¿no?, a lo que nos pidieron, que diéramos ayudas a las hermandades y cofradías de la ciudad. Pero si no están dispuestos a debatir, no quieren que se aprueben los presupuestos, no están dispuestos, ¿cómo vamos a hacer eso que era una intención de todos? Pues parece ser que no era la intención de todos, era solo la intención de algunos, y éramos nosotros. Ellos, al final, han puesto por delante de todo esto sus intereses particulares. Vamos a poner en peligro también las ayudas a los planes de formación, con Cruz Roja, con secretario Gitano, las convocatorias de ayudas a autónomos, como las que se han realizado estos años. De verdad hay que poner todo eso en peligro, porque ellos no quieren que haya presupuesto, porque se presentan en un pleno y dicen, vamos a dejarlo encima de la mesa. Ya veremos, vámonos a otra comisión, ya convocaremos otro pleno, ¿cuándo? En agosto, lo convocamos en agosto, cuando a ellos les venga bien. Los incrementos de personal en asuntos sociales, que tanto nos demandan, también se ponen en peligro por no tener estos presupuestos. La aportación al comedor social, la formación para desempleados, la conmemoración de todos los actos del aniversario de Manolete, la adecuación de las instalaciones deportivas. Nos demandan la adecuación de instalaciones deportivas, pero no nos dejan tener unos presupuestos. Yo creo que si alguien está poniendo palos en las ruedas, que si alguien ha decidido paralizar esta ciudad, creo que tienen nombres y apellidos. Miren, si ellos creen que lo que están haciendo es dinamitar la acción de Gobierno, están equivocados. Lo que están haciendo es intentar parar esta ciudad. Y no la van a parar. Nosotros vamos a seguir trabajando en estos nueve, diez meses que quedan. Vamos a seguir trabajando. Ellos que sigan con su empeño en su moción de censura. Ellos que sigan sin aportar absolutamente nada. Ellos que sigan cobrando sin trabajar. Que eso es lo que han hecho durante estos meses. Cobrar sin trabajar. Y que sigan, y que sigan, que nosotros vamos a seguir trabajando. Y lo he dicho hoy en el Pleno. Cuando alguien dice que no hay proyectos, creo que los proyectos están encima de la mesa. La licitación para la demolición y remodelación de Santana está encima de la mesa. Y vamos a colgar, ya vamos a publicar la licitación. El proyecto para la redacción del proyecto de la remodelación del campo de Linarajo está en marcha. Pese a algunos que están pidiendo cuál es el proyecto urbanístico, que creen que… O le dicen a la gente que eso no se puede hacer. Ya está el proyecto en marcha. Ya está para licitar la redacción de ese proyecto. Y por más palos que pongan en la rueda, vamos a seguir adelante con ese proyecto. Pero hay más. Algunos han dicho, ¿dónde está la playa de vías? Ya está la licitación del proyecto de la playa de vías. Cuando ellos gobernaban, no lo recuerdo. ¿Y dónde está el proyecto de Puerto Seco? Ya está la redacción del proyecto de Puerto Seco, también publicado y adjudicado. ¿Y dónde está…? ¿En serio? ¿Dónde están las empresas, dicen algunos? ¿En serio? ¿Alguien tiene el cinismo de decir que dónde están las empresas? Que pasen por el polígono Rubiales y vean que Cofares seguramente en el mes de julio está abierto. Seguramente no. Estará abierto en el mes de julio. Que vayan a ver Evolutio, a Santana, y que pregunten cuánta gente hay trabajando allí. Que vayan a ver a Logirail, que vayan a ver a Actia, que vayan a ver a Insersa. De verdad, alguien tiene el cinismo de decir que aquí no han llegado empresas. Están aumentando los niveles de desempleo. Zasca. Que vean las cifras de desempleo de este mes de mayo. Que vuelven a desmentir sus afirmaciones. De verdad, para mí hoy ha sido un día triste. Triste, porque he comprobado que han tenido cuatro comisiones. A la última no han querido venir. Que para qué quieren que adelantemos nada. Que el pleno de presupuesto era hoy. Y cuando… Si es que lo pueden comprobar. Que están aquí ellos delante. Yo voy a televisión APTV, Linares, y anuncio que el pleno de presupuesto se va a realizar. Y al día siguiente tengo la solicitud de una comisión. Es decir, pero que esto es lo que llevan haciendo desde el principio. Que voy a solicitar otra a ver si así paro tu convocatoria. Cuando ya he hecho la convocatoria, pues ahora voy a meter que se ejecute directamente, inmediatamente la sentencia. Miren, yo creo que esto está más claro que el agua. Que no quieren que haya presupuesto. Que no quieren que debatamos y que quieren paralizar esto. Pues estupendo que hoy ha sido el último capítulo de presupuesto.